En la siguiente nota compartimos imágenes de karate desde el Club Regatas Corrientes. Hoy vamos a mostrarles los resultados que obtuvieron los chicos del Club de Regatas Corrientes el sábado 12 de noviembre en el torneo nacional ISKF que se llevó a cabo en la ciudad de Corrientes en las instalaciones del club. Un trabajo muy duro de todos los chicos durante todo el año, el cual tuvo sus frutos merecidos ese mismo día y la verdad que con resultados sobresalientes de parte de todos los chicos empezando de los más pequeños hasta el equipo de mayores. ¿Provincias que nos visitaron? Las provincias que nos visitaron fueron las de Trenquelauquen, Escobar, Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Gran Buenos Aires, San Nicolás, Misiones, Chaco, Campo Largo del Interior de Chaco, Entre Ríos, entre otras. Mucho poder de convocatoria, mucho trabajo seguramente para lograr lo que están mostrando las imágenes. Sí, sí, la verdad que era un trabajo duro tanto a nivel técnico como a nivel organizativo. Hubo un trabajo por parte de los padres de los niños que pudieron ayudar en todo lo que sea el tema de la organización haciendo que el trabajo de los profesores sea un poco más fácil a la hora de estar en la parte técnica. No solamente compitieron sino que también pudieron ver a cada uno de sus alumnos. ¿Con qué saldo, con qué balance? No, muy orgulloso. Ellos todos compitieron muy bien. Como siempre se les dijo, se puede ganar como se puede perder. Pero todos mostraron un gran compromiso, digamos, con la competencia. Tanto lo que sea en Catá, lo que sería forma, como en Kumite. Porque todos compitieron en Catá en la forma y lo que sería en Kumite de combate. ¿Qué año tan especial con logros no solamente en la Argentina sino también en el exterior? Sí, este año la verdad que nos fue más que bien con el tema del campeonato mundial que tuvimos en agosto, ahora el torneo nacional. Y la verdad que cumplimos más que nuestros objetivos. Porque lo teníamos pensado de una forma y nos salió mucho mejor. Eso es lo bueno. También los chicos, creo que la mayoría, trajeron premios en el torneo nacional. Sacaron sus medallas, sus logros y eso es lo bueno. ¿Qué le queda al carácter Club de Regatas de acá a fin de año? Ahora nos queda en el mes de diciembre. El 10 de diciembre viene el sense Eduardo Alonso, que es el presidente de la ISKF Argentina, a tomar examen a los chicos. Y nos quedaría eso para cerrar el año. Le pido una reflexión final. Satisfactoriamente. Creo que el año se termina de la mejor manera posible. Un grupo bárbaro de chicos que se formó este año, no solamente de chicos sino también de los padres. Todos tirando para el mismo objetivo y plantearnos cómo fue desde el inicio. Un objetivo a la vez. A medida que íbamos conquistando ese objetivo pasábamos al siguiente. Y es la manera de trabajar que la venimos teniendo hace tiempo ya con Barrio Baranda Nicolás. Un gran amigo de la práctica. Hoy en día en competencia, así que orgullosos nada más. Creo que este año hicimos historia en el carácter Club de Regatas.